Saludos, en este vídeo le presentamos dos opciones que ustedes pueden utilizar para acceder al curso introducción a Moodle con el propósito de que usted conozca y se familiarice con la plataforma institucional. La primera opción que le presentamos es el enlace directo al curso el mismo estará disponible en la descripción de este vídeo. Una vez accedemos al enlace nos va a pedir el user y el password que sería el correo electrónico y la contraseña. Nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual ustedes estarán escribiendo en la sección de automatriculación el código 842 y seleccionan matricularse. Y una vez realizan ese paso tienen acceso al curso en el cual tienen las instrucciones de cómo navegar en este curso. Hay una explicación breve de lo que es la plataforma Moodle, se le presentan los recursos que el profesor puede estar utilizando en la plataforma, las actividades que se pueden realizar en la plataforma con instrucciones, con vídeos y en pdf adicional de que también se le provee práctica sobre las diferentes actividades. Tenemos video tutoriales, servicios de apoyo y la evaluación a este curso. La segunda opción que le presentamos es accediendo a la plataforma online.upr.edu. A mano derecha superior seleccionamos login y escribimos nuestro user y password nuevamente correo electrónico y contraseña. Una vez dentro de la plataforma Moodle vamos a seleccionar seleccionar catálogo, seleccionamos UPRH, seleccionamos other, buscamos el curso introducción a Moodle y nuevamente escribimos la contraseña que es 842, seleccionamos matriculados y tienen acceso al curso. Éxitos jóvenes